Hola aeróbicos, hoy os traigo un nuevo vídeo de step, que yo sé que lo estabais esperando. Vamos a hacer dos bloques de step que queda a derecha e izquierda. Voy a hacerlo tal y como se haría en una clase, paso a paso, modificando pasitos para llegar al producto final. Y luego en un próximo vídeo que te quedaré debajo de este vídeo o en alguna pantallita te dejaré el enlace de otro vídeo con todas las explicaciones para que sepas y conozcas paso a paso cómo ir montando estos dos bloques de step y que sirvan para tus clases. ¿Estás preparado? Pues venga, vamos a empezar. Y antes de empezar no olvides que si te suscribes y le das a la campanita todos los vídeos que suba te van a llegar, te avisa. Y además si das al like y comparte, pues siempre ayudas a mi canal. Venga, vamos a empezar. Comenzamos haciendo 8 tiempos arriba. 5, 6, 7, 8 y abajo. 1, 2, 3, 4, mambo, cha cha, que son 16 tiempos. Arriba 8 tiempos, bajo. 1, 2, 3, 4, mambo, cha cha. Arriba otra vez. 5, 6, 7, 8, bajo. Y mambo, cha cha. 8, arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, abajo. 2, 3, 4, mambo, cha cha. Muy bien, fíjate un pequeño cambio. Me pongo de lado. 7, 8 y en vez de marchas en el suelo los 4 tiempos lo hago de lance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toco al lado. 1, 2. Y desde ahí arriba hago el mambo, cha cha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, lado, lado. Y el mambo que hacía antes en el suelo lo empiezo desde ahí arriba. 5, 6, 7, 8, lance, lance, mambo, cha cha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, lado, lado, mambo, cha cha. Seguimos. Hay que hacer una pequeña modificación en esos 8 tiempos que hacemos arriba. Pero seguimos practicando un poquito para asimilar. Fíjate ahora en el pequeño cambio en los 8 tiempos. Mambo, cha cha. Fíjate otra vez. Subo, piso delante, subo, piso detrás, subo otra vez, lance. Y mambo, cha cha. Sube, pisa delante, pisa detrás, subo, lance. Y mambo, cha cha. Prácticamente ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es un poquito de darle más movimiento, más movilidad. Y hacerle unos brazos. Aquí bajamos brazos y abajo, flexionamos un poco y en los lance elevamos brazos. Para distinguir un paso del otro, que son parecidos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, lance. Y mambo, cha cha. Ya lo tenemos. Muy bien, lo repetimos. Hacemos un poco más. Mambo, cha cha. Muy atentos ahora. Este ejercicio se llama araña, 5 cuentas, 3, 4, 5 y este 3, 1, 2, 3. Mambito, marchas y una rodilla. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Marchas, 4 tiempos y la rodilla. Que me cambia de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y la rodilla. La araña, 5 tiempos. Mambito, marchas y rodilla. Vamos poco a poco entendiéndolo. 1, 2, 3, 4, 5. Quedo en marcha. Venga, 1, 2, 3, 4, 5. El mambito que lo salta, la marcha y la rodilla. Vamos dentro de los tiempos musicales. 2, 3, 4, 5. Salto al mambito. Marchas, 4 tiempos. Rodilla. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Marchas y rodilla. Seguimos modificando. Paso araña. Mambito. Y la rodilla. Esto todavía lo tenemos que modificar un poquito más. Mambo, cha cha. Rodilla. Tenemos que pasar al otro lado del ester. Primero asimilamos esta parte. Y la rodilla. Seguimos. Bajamos un poquito ahí las piernas para hacerle la araña. Y rodilla. Fíjate ahora, ¿eh? Paso el ester con el mambo, que lo convierto como en un mambo caja. Mambo. Mambo que paso el ester. Y subo con rodilla. Y no me giro, no hago un giro completo. Seguimos. Fíjate bien al cambiar de un lado del ester al otro. Pasamos haciendo como una caja. Rodilla y paso de lado. Fíjate ahora, que en la rodilla, hacemos una pequeñita modificación. Hago un salto y apertura de pierna, como un stop. Mambito. Paso el ester. Y hago un salto y me mantengo un segundito ahí abierto. En vez de rodilla, ese salto y stop. Y ya tenemos todo este bloque. Tenemos que unir los dos. Sigo practicándolo un poco más. Vamos a unir ahora los dos bloques. Recuerda lo todo. Estamos preparados. Esperamos la música. En 4, 3, 2, vámonos. Principio, pasa el ester, pisa delante, atrás. Lance. Me bajo haciendo una caja. Chachá, igual al otro lado. Piso delante, piso detrás. Lance. Caja, chachá. El segundo bloque, las cinco cuentas. Mambito, abajo, caja y la patada lateral. Haciendo un stop. Arañas, mambito. Pasa el ester, haciendo como una caja. Y salta. Principio. Vamos, chicos. Repetimos un poco más. Pasa el ester. Pasa el ester. Pasa el ester. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.